No sé que me ha hecho daño ahí Pero Tío, no te creo No me puedo creer que tenga que venir A tocarme las narices, tío, el primo ese ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no le he dado el batazo? Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Aquí estamos preparándonos para la llegada de Nani Que está a punto de llegar al juego 16 horas y 43 minutos nos faltan Y yo quiero prepararme en condiciones Es decir, estoy ahorrando, ya sabéis que muchísimas cajas Tengo aquí cajas pendientes 307 cajas pequeñas Y 24 cajas grandes Y además, todo el pase de batalla Que me lo he comprado Y a ver, he abierto hasta aquí Pero desde este punto ya no he abierto ninguna Con lo cual es O sea, es más de la mitad del medio O sea, casi O sea, lo más importante del pase de batalla En verdad Es lo que no hemos abierto Todo esto me lo estoy guardando Y a ver Me faltan unos últimos niveles El 58, 59, 60 Y es lo que vamos a intentar hacer en este vídeo Para que mañana cuando llegue Nani Estemos perfectamente preparados para todo Recordad que mañana En teoría Es la fecha del eclipse Es la fecha en la que sale Nani Y es la fecha en la que deberíamos tener alguna respuesta Del misterioso directo de la radio ¿Vale? Cabe la posibilidad de que No tengamos respuestas Relativas al directo de la radio No lo sé Yo hice un vídeo Dándoos todas mis suposiciones En caso de que pase O sea, yo es que creo que algo va a pasar ¿Vale? Entonces Habrá algo que contar Pero si no hubiera nada que contar Pues bueno, ya volveremos aquí Con otras teorías O a ver que ha pasado ¿Vale? Eso por un lado Por otro lado Señores Como te necesitamos fichas Vamos a poner aquí el código Alvaro 845 en la tienda Gracias de corazón A todos aquellos que Lo utilizáis regularmente Para apoyar el canal Y apoyar el contenido Y lo que quiero es pillarme Duplicador de fichas ¿Vale? Ahora están más baratos de precio Lo rebajaron a la mitad Supercell Para que la gente pudiera Completar antes el pase de batalla Y vamos a hacernos las misiones ¿Vale? A ver Tengo más Yo creo que tengo suficientes misiones Como para poder completar Ahora En este directo Bueno, en este directo En este vídeo Poder completar todo el Todo el pase de batalla Estamos nivel Vamos a subir a nivel 58 Bueno, va a estar ahí ¿Vale? Es posible que nos falte un poquitín Porque estas misiones Las de completar Un nivel en todos contra uno Nos vendrían muy guay Pero bueno Infriga 90.000 puntos de daño Con Vivi Recupera salud En supervencia duo Pues venga Vamos a hacer esas dos A la vez Que no hay cosa que dé más placer No sé Corregidme si me equivoco Pero no hay cosa que dé más placer Que pasarte Que pasarte las misiones de dos en dos O sea Pasarte las misiones de dos en dos Es como guay ¿Sabes? Porque ganas fichas por todos lados ¿No? Que eso al final son cajas Y recompensas Que ya sabéis que el pase de batalla Tiene la parte La parte de pago Pero también tiene la parte gratuita Que es la Que Que bueno Que en verdad Pues caramba Es que hay hasta gemas Hay puestas Tío Vámonos de aquí Vale Ya estamos ¿Y mi compañero? Joder Que a ver Hacerte un dos contra uno Es complicado ¿Sabes? Pero bueno Yo esperaba Digo tío A ver Es que de todas formas Aquí en En dúo Venir a Ir al centro Es un poco Es un poco locura Bueno me ha tocado No sé si es el mismo O es otro Nada Nada No peles No peles No peles Es que además Le da el autoataque Ahí Ahí la puedes matar No ya no Ya no Porque ahora Ahora nos revienta Una vez que ha Enganchado uno Uno de esos No sé Qué manía Qué manía De quedarse ahí expuesto Va a venir Va a venir alguien Con la poción Y Y Nunca he jugado Dúo de Dúo de esto Por cierto Venga Hasta luego Hasta luego Manda Manda saludos Mándame una postal El compi El compi a veces Está súper empanado Vale Escóndete 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 Que van a venir Con la poción Hostia Qué buena Qué buena Chaval Estaba Estaba yo No sé por qué Digo Ya la hemos liado ¿Sabes? O sea Van a venir Con una poción Con un montón De cajas Y de un golpe Te van a reventar Y No, no Ha salido Ha salido muy bien Venga Vamos a repetir Con Fausto 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 quiere jugar Con nosotros No es el primer Call ¿No? Es que no me he fijado Cómo se llamaba El primer Call Te imaginas Que es el primer Call Vale Nos toca volver A ir al centro Pero yo Como corro Mucho Vale Venga Un equipo Menos Fausto Se acaba De cargar Al Ante yo Este ¿Dónde está Su compi? Venga Ven aquí Con la cara Destapada Bueno No está escondido Por aquí Está disparando Mi aliado Espérate No mueras No mueras No mueras No mueras Sí, sí Estás tú Que me vas a poner Esta mierda aquí Vale Está como solito No Hostia Hostia El rico Ese Vale 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 Uf Buena Vale Ya Ya se le ha Se le ha Se le ha Se le ha pasado Venga 11 cajas Vamos Vamos a Vamos a Por este Tío Que me Me está poniendo Nerviosísimo Porque Es que no sé Quien es su aliado Bueno Da igual Voy con mi compi Luego nos ocupamos De Venga Te quieto Voy ¿Será la piper? Hostia Poco el pechito Vale Joder tío Me siento Me siento como que Fausto este Lo está reventando muchísimo ¿Sabes? O sea A ver Es cierto que él tiene rango ¿Sabes? O sea El dispara de lejos Yo no Yo tengo Yo tengo que ir un poco Tengo que acercarme ¿No? Efectivamente Al otro Pero bueno Recupera Puntos de supervivencia En Vale Ya nos hemos pasado La del dúo Lo siento por Fausto Tengo que salir A ver un momentito Registro de batalla Que tengo curiosidad Este es Fausto Fausto Y aquí No era otra Era otra Vale Digo es que No hay color ¿Sabes? O sea Tío Este Colo jugaba super bien Vale Vamos a jugar en solo Vamos a jugar en solo Por aquí Hemos avanzado Una de las misiones No es suficiente todavía Para subir a nivel 58 Las de atraco Son 6 partidas de atraco Gana 10 partidas En cancelar Vale Vale O sea Estamos pasándonos Las partidas O sea Las misiones Que son Un poquito más sencillas Vale Ahora vamos en showdown Solo Solitario No sé que me Que me ha hecho daño Ahí Pero No te creo No me puedo creer Que tenga que venir A tocarme las narices Tío El primo ese Hostia ¿Por qué no le he dado El batazo? ¿Por qué no se ha ido Hacia atrás? ¿Se ha dado contra el lago Directamente? ¿O qué? Qué injusticia Qué injusticia Terrible Me parece Me parece Lo que acaba de ocurrir ¿Sabéis lo que digo? ¿No? O sea Venía hacia mí Yo he salido Y digo Bueno Pues le doy el batazo De todas formas tenía Ulti cargada O sea que luego Iba a saltarme ahí Donde estuviera Bueno Esto Esto Jesse Es mío O sea Te aconsejo Que te busques Otras cajas Porque Estas son para mí Y voy a ver si Si en este ladito Tengo más No parece Vale Hay gente En ese arbusto Es que no hay cajas ¡Eh! Otra vez Tío Menos mal Menos mal Que vive y corre Chaval Vale Vamos a calmarnos Un poco Venga Tanto Tanto dar vueltecitas Pues vale Que lo disfrute Que lo disfrute El car Vale He gastado ulti Pero bueno Era una ulti Que no tenía a ver Por aquí hay un Barley O sea Un Darryl Perdón Salvo que se haya ido Que creo que sí Que se ha movido Vale Bien Campeamos esto Un poquito Es que tampoco Quiero campear Mucho Pero Es que jugando En solo showdown Es más Es más así A ver Me preocupa el Darryl No sé dónde estará Vale Quedan dos Y tiene que estar arriba Vamos a ver si lo encuentro Vale Ya he visto Se va a recuperar De vida Vale Vale Me mata Me mata Me mata tío Es que con el arbolito Es muy complicado Calcular Sabes Cuando está protegido Y cuando no Porque Se ve tan poca cosa Sabes Que es más difícil Oye Sabéis que os digo Que creo que De las misiones que hay Fíjate Ganar si es partida En supervivencia Solo Ah bueno Me dan 250 puntos Vale Iba a decir Si no Nos vamos a poner a jugar En atraco Sabes Prácticamente Voy a ponerme en atraco De hecho Con Vivi Vamos a jugar en atraco Y con Piper Que también es otra De las misiones que tengo Vamos a jugar en showdown Vale Piper en showdown En este mapa No es que sea La mejor opción Pero Pero sí creo que Puede ayudar Vaya Vaya composición más rara Tenemos tío Ni un thrower Bueno Me dedicaré yo Casi más a A la defensa Vale Voy a ver A ver si puedo Colarme No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A dar el batazo Bueno De momento Buen gallet Ese Carl Vale Tiene Tiene chicle Este Querrá tirarlo Por ahí Bueno Imagino que Mis compis Podré confiar en ellos Para que lo maten ¿Este se está quedando Solo a defender ¿O cómo? Vale Entro para acá Tenía ahí Tenía ahí un muy buen chicle Que me había colado hasta ahí Pero ya está tirado Su caja Me meto por aquí Por el lado Y entro directamente a saco Si no me quieren detener Pues Pues allá ellos Todavía faltaba el chicle Que estaba ahí Dando vueltecitas Para llegar Vale Jugador estelar No sé cuántos puntos Me he recuperado Te recuperas mucho más En showdown En verdad Porque te pegas Y luego te escondes ¿Sabes? Para 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 recuperarte Le voy a dar a volver a jugar Y bueno Pues vamos Vamos a ir haciendo A ver Tengo que ganar 6 partidas Si no me equivoco No creo que tengo ya una ganada O sea 4 partidas más Hay que ganar No Wi-Fi no Wi-Fi no Por favor Vale Esto ya me parece un combo Un poquito Un poquito más Más normal Vale Me piro Pues no No me voy a pirar Pero bueno Estaba yo solo ¿No? Ahí 57% O sea No está mal No te creas tú Que me fío mucho Yo de He pegado creo que a la caja Tío Estamos recibiendo mucho daño Es que No estoy viendo Ninguno de mis compañeros Está atacando Tío O sea El bull que hace aquí Defendiendo Cuando están todos Míralo tío Si es que Ya ha cargado Ha cargado otro oso Menos mal que no tiene Tío No puede alguien poner Por favor El pechito De verdad Estos compañeros Tío O sea Perdemos ¿No? Tío O sea Todo el daño Se lo he hecho yo A la caja Prácticamente Todo el daño Se lo he hecho yo A la caja Fíjate que ya Ya me he pasado Los puntos de daño Con Vivi Madre mía Tío O sea Vale Jugaremos con Con Piper Jugaremos con Piper Pero Claro Es que Piper Piper No te creas tú Que me viene Que me viene muy bien Para Para conseguir esto Vale Vamos a jugar Unas partiditas En solo En solo Showdown De Piper Y Y lo que sí Es como Como tengo que Como tengo que pasarme O sea También tengo que Tengo algunas En caza estelar Vale Entonces En verdad Puedo En verdad Lo que puedo hacer Es Venga 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 Avanza Avanza De víctimas Hay una tara Por aquí Creo que Esta se la llevó El crow Bueno A ver que tal Lo hacemos Porque ya os digo Que Piper En este mapa En concreto Es complicadilla De manejar Y eso que Tengo espacios Pero A mí Rosa Me gusta Mucho Por estas Hierbas Que hay Tira Para la cueva Recupérate Yo recupero Disparos Guay el broc Que os ha parecido Esa jugadita La jugadiña La han llamado Y me dispara a mí Tío Y me dispara a mí Porque le he dado El autoataque seguro Y estaba dentro De rango Tenía que haberme Escondido Como una rata Y haberme quedado Ahí esperando Simplemente A que A que mueran Pero bueno Cuenta como victoria Porque hemos quedado En tercera posición O sea que ganamos 6 copitas Cuenta como victoria Enfringe daños De puntos de daño Con Piper Vale Voy a hacer una cosa Chicos Vamos a darle Un cortecillo al vídeo Voy a avanzar yo Por mi cuenta En las misiones Vale Porque hay algunas Que A ver Es que tampoco Vamos a estar aquí Pues eso Tengo que 10 partidas De caza estelar 6 partidas En la serie Bueno A serio Ahora no está disponible Partidas en supervivencia Ganar 6 partidas Y tal Y lo voy a dejar todo Para que solo falte Una partidita Por hacer Vale Lo mismo haré con Atraco Y nos vemos ahora Pues en cuanto tenga todo listo Bueno ya estamos No tenemos ningún mapa Más que el de Atraco Sabes Entonces hay una misión Que me interesaba mucho hacer Que es las 10 partidas De caza estelar Que no la he podido hacer He ganado todas las de Atraco Sin querer Quería dejarlo en 5 de 6 Pero bueno En Showdown sí que guardamos En 5 de 6 Y la misión de Piper También está reservadita Vale No sé si nos va a dar tiempo En lo que queda de vídeo A hacer la de Piper Porque la verdad es que Calibro un poquito mal Cuanto daño tenemos que hacer Pero bueno Vamos a jugar Lo que sí Vamos a jugar Las partidas de De Showdown Y vamos a ver Que tal nos va Vale Entonces Intentar jugar Lo más agresivo que pueda Vale Por eso me he pillado Un Browler Que Que me viene guay Para eso Ahí hay un León Que creo que está Completamente hacia acá Creo que sí Bueno yo Me voy a quedar aquí Estas dos Estas dos fichitas Hay una Pam aquí ¿No? ¿Es una Pam? Sí Encima es una Pam Con mala puntería A ver Lo malo de este mapa Tío Es que como Como está todo lleno De las pociones Estas Pues claro Yo ya tengo nueve cajas Nueve cajas En teoría Es suficiente Para Para reventar Reventar a quien yo quiera ¿Sabes? Pero Pero claro Como en cualquier momento Puede aparecerte alguien Algún estúpido Con la poción esta Pues Se ha cargado Ha cargado Oh no 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 te creo Esto es lo que os digo Tío Es que odio este mapa Por eso Pero bueno O sea Es una partida En la que Tío Era el rey El rey ¿Sabes? O sea Debería poder pasearme Por ahí Sin ningún miedo Pero bueno Igualmente Quedamos cuarta posición Nos cuenta como victoria Así que son 250 fichas Que como nos compramos Un duplicador Al comienzo del vídeo Quiere decir Que son 500 fichas más ¿Vale? 500 fichas que suman Fijaos que ya Estamos en la recta final Me faltan 200 200 y poco Para poder subir ¿No? Al siguiente escalafón Entonces La única misión Que puedo completar Ahora mismo Porque no hay Ni mapa de Ase Ni de Caza Estelar Va a ser la de La de Piper Pero bueno Igualmente Para cuando salga Nani Habrá rotado otra vez El mapa Podré completar La otra misión Y ya está Además mañana Tengo misiones diarias nuevas O sea que Esto está hecho ¿Vale? Lo del pase El pase de batalla Vamos a ponernos a Piper Porque si que es condición Necesaria El hacer El hacer un poquito De daño Con Piper No sé si en Brawl Puede que hiciera más Que aquí Pero bueno Me he puesto también El Ambush Que es el de Que hago más daño Si disparo desde Arbusto Porque a mí Me cuenta como daño Como daño adicional ¿No? Bueno Macho Si no acierto Ni un disparo Porque soy malísimo Entonces la cosa Se nos complica mucho Vale Muerto Vale Yo tengo que Tengo que pegar Todo lo que pueda Ahí me ha asustado Un poco Vale Se ha muerto Bueno Están todos Ah no Queda el bull Vale Le he pegado Ese está muerto Bueno Prácticamente Por aquí viene Viene alguien Ah no Se ha quedado ahí Golpe Muerta Vale Me estoy hinchando A hacer daño Otros 2300 Cuidado con Tara Vale Ah que buena Deja a mi amigo Ahí no Ahí no puedo hacer nada Tío Nuestra Nuestra Vivi Que hacía Quieta Todo el rato Tío O sea Estábamos peleando Solo Tara Y yo Cuál era Cuál era el plan Exactamente Cuál era el plan O sea Bueno ya Me da igual los trofeos Porque creo que Si que hemos hecho daño Con Piper Mira 29000 De daño O sea Si vamos a 30.000 A 30.000 En cada partida Más o menos 29.000 30.000 No tardamos mucho En completar En completar el daño ¿Vale? Desde luego Comparadlo con los 1800 Que conseguí hacer En showdown O sea Eh Porque en el mapa Que hay ahora mismo En showdown Que yo jugaría Showdown Con Piper Pero es que verdaderamente No se puede No se puede hacer Mucho más Bueno Yo me voy a curar Con vuestro permiso Pero tío Si es que Por algo No he querido No he querido Entrar yo todavía A este arbusto O sea Si no limpiáis Bien este arbusto Yo he llegado Mira Me he cargado A otro No me puedo creer Que sea una Piper La que La que más daño Este haciendo Tío O sea Para que veáis El nivel De Del personal Toma Si es que Piper 845 Gana partidas Tío Nada Que aquí O acierto yo Los disparos O se acabó Mira Este lo mato Bueno A ver Creo Creo sinceramente Que estoy jugando bien 33.000 de daño O sea Si mis compañeros Hacen una cantidad Ya no digo 33.000 Hacen la mitad Yo creo que ganamos La partida Fíjate lo que os digo O sea Es una intuición Que tengo Pero yo creo Que eso es así Vale Escuchad De alguna partida Tenemos que ganar O sea Si estoy Acertando bien Los disparos Venga Otro Al carrer Vale Vale Ya veo El Frank No sé si va a querer Venir por aquí No Se va por el otro lado Eso es golpe Vale Se van Se van lejos De donde estoy yo O sea Fuera de Fuera de mi rango Spike Vale Vale El Frank va a querer pegar Desde ahí Venga 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 Yo 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 Mientras tanto Me estoy aquí Haciendo Vale Tío Escuchadme No es normal No es normal La cantidad de tiros Que estoy dando La cantidad de tiros Que estoy dando Y las partidas Que estamos perdiendo ¿Cuánto daño esta vez? 54.000 de daño 54.000 de daño Me estás vacilando Tío Y que perdemos aún así Las partidas Tío Álvaro Eres malísimo Y demás Tío 54.000 de daño En una sola partida Atrapaje más Y no ganamos la partida Y no ganamos la partida Aún así Te juro que no lo entiendo Macho Vale Están los dos Por ese lado Buena Venga Uy el cactus Uy el poco Venga Quítate de ahí Sal de ahí Otro para el cactus El cactus Está ahí encerrado ¿Sabes? Ya no quiere saber Nada más de No tenía ulti ahí Pues la he gastado antes Vale Única Única vez que he muerto Tío De nada No puedo matarle Tío Vale Ahí está muerto No ¿Por qué no ha saltado antes Tío? ¿Por qué no ha saltado antes? Me salvaba de ahí Aunque luego me quedaba En una posición Bastante Bastante Vendida Hostia El cactus El cactus Va a tener Pesadillas conmigo Tío ¿Dónde están? No No da tiempo No da tiempo De nuevo Vale ¿Cuánto daño esta vez? ¿Cuánto daño esta vez? 20.000 Tío Deberían poner la estadística En verdad De siempre en cada partida El que quiera saber Cuánto daño ha hecho Deberían decírselo Porque te da una Te da información De cómo de bien lo has hecho Cómo de mal lo has hecho ¿Sabes? Y bueno Pues tampoco es cuestión De buscar culpables ¿No? De por qué se gana o pierde las partidas Pero es que hemos perdido todas Y creo que Que mis tiros nos estaba dando O sea Yo estaba haciendo daño De hecho yo mi línea No la he perdido en ningún momento ¿No? Y aún así Y aún así No hemos ganado ni una sola partida Pero bueno No tengo ni asedio No tengo que hacer estelar Con lo cual no puedo completar Esas dos misiones Pero fijaos que son 500 fichas Una, 250, otra En total Hacen más De las 650 Que me faltan Para llegar a nivel 60 Que nivel 60 es completar ya Todo el pase de batalla Entonces Bueno pues señores Estamos Completamente preparados Para la llegada de Nani No sé ni cuántas gemas va a costar Si va a haber ofertas Si solo se va a poder sacar A base de cajas Lo que sí que tengo claro Es que mañana Nos vamos a abrir Todas estas cajas A ver verdaderamente Que es lo que hay Señores Código Álvaro 845 En la tienda de Brostars Aquí Bien puestecito Para esperar la llegada de Nani Mañana Tendremos novedades Sobre ese eclipse lunar Y a ver si pasa algo Con el stream de la radio Por ribarte Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao